Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de Anthony Hopkins. Número 10. El desafío de 1997. Tras un accidente de avión en las boscosas, frías y hostiles tierras de Alaska, el multimillonario e intelectual Charles Morse, acompañado de su escultural y joven esposa McKay, y el cotizado fotógrafo de moda Bobrin, se ven envueltos en una desesperada lucha por la supervivencia en medio de las montañas. Pronto descubrirán que el mayor peligro no proviene de la naturaleza, sino del miedo y de la traición de los hombres. Número 9. Drácula de Bram Stoker de 1992. Antes de convertirse en vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, quien tras conocer la muerte de su prometida, vendió su alma al diablo. Cuatro siglos después, en Londres, encuentra a Mina, reencarnación de su amor perdido. Número 8. Leyendas de pasión de 1994. William Ludlow es un coronel abandonado por su mujer que ha criado a sus tres hijos en un gran rancho de Montana, en las colinas de las montañas rocosas. La primera guerra mundial y una bella mujer cambiarán el destino de cada uno de ellos para siempre. Sus hijos son el indómito Tristan, el sensato Alfred y el menor Samuel, que acaba de traer al rancho a su bella prometida, Susanna. Número 7. Motín a bordo de 1984. La conocida historia del Teniente Blick, cuya crueldad conduce a un motín en su barco. Esta versión sigue los esfuerzos tanto de Fletcher Christian para llevar a sus hombres más allá del alcance de la flota británica, y el épico viaje del Teniente Blick para llegar con los que se mantienen leales a Timor o Oriental en un pequeño bote salvavidas. Número 6. Conoces a Joe Black, de 1998. William Parrish, Anthony Hopkins, es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black, Brad Pitt, que se enamora de su hija, Claire Forlany. Se trata, en realidad, de la personificación de la muerte con una misión que cumplir en dicho hogar. Número 5. Nixon de 1995. Richard Nixon fue uno de los presidentes más controvertidos de los Estados Unidos. Mientras que para algunos representó, a raíz del caso Watergate, 1973, lo peor de la democracia americana, para otros fue un gran estadista que contribuyó a poner fin a la guerra fría. Número 4. Regreso a Owards en de 1992. Margaret y Ellen Schlegel son dos hermanas cultas y emancipadas para la época en que viven, finales del siglo XVI. Su relación con la convencional familia Wilcox acaba en enemistad. Sin embargo, pasado cierto tiempo, se establece una estrecha relación entre Margaret y la señora Wilcox, quien, para disgusto de su familia, decide nombrar heredera de su mansión a la mayor de la Schlegel. Número 3. Lo que queda del día de 1993. En 1958, Stevens, un perfecto mayordomo, viaja por Inglaterra. Ahora trabaja para un millonario americano que es el nuevo propietario de Darlington Hall, mansión que vivió su etapa de mayor esplendor 20 años antes, cuando su dueño, un aristócrata británico, reunía en su casa a los políticos y a los personajes más influyentes de los años 30, una época crucial para el futuro de Europa. Esta circunstancia permitió a Stevens ser testigo de conversaciones sobre los hechos políticos más importantes del momento. Al mismo tiempo, su rutinaria vida personal sufría un inesperado cambio con la llegada de una nueva ama de llaves, la señorita Kenton. Número 2. El hombre elefante de 1980. A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Treves descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria. Número 1. El silencio de los corderos de 1991. El FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conducta psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de Buffalo Bill. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de Anthony Hopkins, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.